Hola, ¿cómo estás? Habla Marinelda Cardona de MarineldaCardona.com y hoy quiero hablar acerca de esta pregunta que te hago y es ¿Eres de los que ama y valora realmente lo que hace? ¿Por qué esta pregunta? Porque está involucrado una emoción que se llama la emoción del amor. Esa parte afectiva, cuando tú valoras y amas lo que hace, tu cuerpo genera unas partículas, digámoslo como de oro, digamos partículas que impregnas en todo tu cuerpo y eso se convierte en un imán para que tú puedas atraer realmente todo ese valor que tiene. Entonces todo empieza por casa. Si yo amo y valoro todo cuanto soy, todo cuanto tengo y todo cuanto hago. Esa es la pregunta. Si en determinado momento no estás amando lo que haces, si no valoras lo que tienes, lo que eres, lo que dices, lo que haces, entonces es momento de hacer un pare y es un momento de decir voy a retomar y voy a evaluar y voy a hacer una decisión de parar por un momento. Entonces hoy precisamente vamos a hablar esto y eso tiene que ver con ese cerebro. Nosotros habíamos hablado que tenemos tres cerebros y uno de ellos es el reptiliano que es el de la acción y el otro cerebro que es el límbico que es el de las emociones. Ahí entonces es donde está la pregunta. Eres de los que ama porque ahí está involucrado la parte de la emoción y la parte de lo que son los sentimientos. Entonces voy a leerte en este libro, Todo es posible, Inventa tu futuro, en la página número 40. Aquí vamos a hablar del cerebro reptiliano. Entonces dice, cuando hablo del cerebro límbico, perdón, del cerebro límbico, cuando hablo del cerebro límbico lo asocio con un mamífero. Es donde se originan todas las emociones, expresiones de sentimientos. Es el cerebro de mayor actividad química donde se producen los neurotransmisores. Es en el sistema límbico donde se encuentra la parte emocional del cerebro que es la responsable de la vida afectiva. Está directamente implicado con la capacidad de mantener la motivación, visualización y memorización. En esta parte del cerebro se encuentran el hipotálamo, la glándula pineal y pituitaria, que son las tres grandes glándulas secretoras de hormonas del cerebro, tales como dopamina, oxitocina, metatonina, entre otras. Las cuales tienen la misión de la regeneración celular, regulación del sueño y la disminución del estrés. De igual manera, son llamadas la hormona de la juventud y la felicidad. La menatonina influye en la reprogramación de los circuitos cerebrales, permitiendo mantenerse consciente. En esencia, tu experiencia del tiempo lineal como pasado, presente y futuro es una ilusión. Y el correcto funcionamiento de la glándula pineal permite una especie de viaje en el tiempo que también puede manifestarse en viajes en el espacio. Cuando activas este cerebro límbico, despiertas el potencial creativo de la herramienta de la visualización cuántica, que se trata de activar el tercer ojo, también conocido como el sexto chakra. La visualización cuántica es un concepto que hace referencia a un ojo invisible y es al entrenarlo que se activa la imaginación, que es la parte creativa con la que inventas el futuro. En otras palabras, es sembrar la semilla de expectativas, motivación de cómo te sentirás a medida que planeas y proyectas felicidad en el logro de tus metas futuras. Las emociones sirven de puente uniendo la brecha del tiempo pasado, presente y futuro para atraer tu energía a tu ser emocional porque esa es la conexión que existe entre el ser finito y su ser infinito, convirtiéndote en un mago de tu propia vida, llenándote de milagros cotidianos y rodeándote de armonía y felicidad. Esa es la encargada de conectar el cuerpo con el alma. Como dice en la Biblia en Mateo 6.22, la luz del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es único, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cuando la pregunta que hago al iniciar este video es si eres de los que ama y valora lo que hace, te das cuenta que cuando estamos involucrando el sentimiento de lo que es el amor. Y me parece que es muy importante aclarar y que tengas en cuenta que la emoción, como lo dice acá y voy a volvértelo a leer, mira, dice, las emociones sirven de puente uniendo la brecha del tiempo, pasado, presente y futuro para atraer tu energía a tu ser emocional porque es la conexión que existe entre el ser finito y su ser infinito, convirtiéndote en mago, convirtiéndote en mago de tu propia vida, llenándote de milagros cotidianos. Entonces, si yo odio lo que yo hago, si yo odio lo que yo digo, si yo odio lo que yo soy, si yo odio lo que yo soy, lo que yo digo, lo que yo tengo y todo lo que es mi entorno, entonces, esa emoción que estoy generando es, digamos, la conexión entre mi cuerpo y mi alma. Entonces, estoy odiando mi misión, estoy odiando todo mi entorno y no me puedo convertir en un mago. ¿Cómo nos convertimos nosotros en magos? En magos y que hayan milagros diarios y milagros, que todos los días sea un milagro, que yo lo pueda ver como un milagro, cuando yo empiezo a amar lo que tengo y a valorarlo. Entonces, veo que esa parte, ese cerebro límbico o ese cerebro donde están las emociones, también lo estoy relacionando con el tiempo, porque el tiempo existe en nuestra mente, existe un programa que dice que el tiempo es presente, pasado, perdón, que es lineal y que el tiempo es pasado, es como si fuera atrás, acá está el presente y adelante es el futuro. Y resulta que en este momento, si mi emoción es de tristeza, si mi emoción es de odio, si mi emoción no tiene ningún valor, o sea, si es una emoción que no es de amor, entonces mi cuerpo en este momento, en este presente, está generando una emoción negativa y a la vez, como lo decía aquí en el libro, que también quiero retomar esta parte, dice, en esta parte del cerebro se encuentra el hipotálamo, la glándula pineal y pitutaria, que son las tres grándulas secretoras de hormonas del cerebro, tales como la dopamina, oxitocina, metatonina, entre otras, las cuales tienen la misión de la regeneración celular. Entonces, y son las que disminuyen el estrés. Quiere decir que si yo no amo lo que hago, estoy generando en mi cuerpo una emoción de odio, de rabia y esa inmediatamente se activan en mi cerebro, en mi sistema nervioso, unas hormonas que van a generar más estrés en mi vida y el estrés ya hemos y sabemos que es uno de los factores más alto porcentaje de muerte que nosotros, los seres humanos, tenemos porque vivimos en alto grado de estrés. Entonces, hoy me gustaría llamarte la atención y decirte, eres de los que ama lo que hace y si no eres de los que ama lo que hace, por favor, haz un pare, haz un momento de reflexión y piensa que estás dañando a tu cuerpo, que tu cuerpo está generando unas sustancias químicas, que te estás envenenando, que te estás matando y pienso que no vale la pena continuar de esta manera. Por eso es tan importante aprender cómo funciona nuestro cerebro, aprender cómo nuestro cerebro es un sistema y tiene unas, digamos, unos botones que activan o desactivan unas sustancias químicas que son dañinas para nuestro cuerpo y es por eso que te invito a que te leas este libro, se llama Todo es posible, inventa tu futuro, donde te hablo de una manera, pues de una manera fácil de entender cómo nuestro cerebro, si no ama lo que hace, no se va a motivar, no va a haber una motivación y resulta que tú creas tu futuro con el tercer ojo y el tercer ojo se activa en el cerebro límbico o en el cerebro donde está la glándula pineal y la pituitaria. Sé que el tema de pronto no es un tema muy, para mí, hablar de neurotransmisores, hablar de dopamina, oxitocina, o sea, son sustancias químicas, son sustancias que nuestro cuerpo genera y las genera con la emoción, puede ser. Hay dos emociones, la del amor y la que no es amor, es odio, es rabia, es resentimiento, es cualquier emoción diferente. Entonces, por eso es tan importante y a veces uno no entiende porque la gente le dice a uno es que porque no amas lo que haces, tienes que amar lo que haces, pero eso no nos lo enseñaron, nosotros nos enseñaron a sobrevivir y a vivir en, digamos, en estado de supervivencia. Entonces, te invito a que seas parte de un taller que voy a realizar el día 15 de junio, a las 11 y 11 de la mañana voy a trabajar con 20 personas que se hayan leído el libro, que tengan, digamos, claro los conceptos, porque para poder generar nuevas redes neuronales es necesario tener una nueva información y es necesario educar nuestro cerebro para que él se motive y nos preste neuronas para poder crear e inventar nuestro futuro y hacer posibles todos tus sueños. Entonces, requisito número uno hoy para hacer realidad todos tus sueños, empieza a amar desde hoy todo lo que haces, empieza a disfrutar, empieza a reprogramar tu mente diciendo yo amo, yo valoro todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que digo, todo lo que hago y de esa manera empezamos a generar emociones de felicidad y activamos esas hormonas de la felicidad para convertirnos en seres que atraemos hacia nosotros realmente los sueños que nosotros tenemos y empezamos a reeducar nuestra mente. De todas maneras, te invito a que te leas el libro, te invito a que te eduques y a que si no estás amando lo que haces, hagas un par y diga, respiro profundo y bueno, empiezo a amar y a valorar realmente todo lo que esté en mi entorno para que te llegue la abundancia. Bueno, te dejo, ayúdame a compartir el video, ayúdame a compartir esta información y a que te leas el libro para que en junio 15 tengamos ese mismo idioma y podamos realmente saber de que podemos nosotros lograr nuestros sueños y empezar a amar y a valorar lo que hacemos. Bueno, te dejo, nos vemos mañana a las 11 y 11.